La devoción de la Inmaculada Virgeniña nace en el convento de la Inmaculada Concepción de San José de la Gracia en la Ciudad de México. La madre Magdalenita que inició esta devoción estaba en oración y adoración al niño Jesús en un 6 de enero de 1840, cuando por inspiración del Espíritu le nació el deseo de querer también venerar a la infancia de nuestra madre Santísima. Entonces así es como nace la devoción y la espiritualidad de ella es rezar por los niños no nacidos, por los niños que van a nacer, por las madres que están embarazadas, están en riesgo por el embarazo y por todos los médicos que tratan de dar toda su especialidad para dar vida también a los niños que van a nacer. Esa es la espiritualidad. Entonces nosotros recordamos con gran alegría y gran devoción también veneramos a la infancia de nuestra madre Santísima. y dice que todo lo que pidamos en esta vocación nos lo va a conceder. Así que tengamos fe en ella.